Y esa coincidencia divina, pues digo yo, del destino, le da un poco de sazón a todas estas cosas, porque siempre las miradas estaban sobre ese encuentro de Carlos Correa con el equipo de Houston. Gracias por acompañarnos en el Dogout. A través de Canela TV, nuestro compañero Carlos Baerga en compromiso durante la serie o en la cobertura de la serie de los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. Seguimos John Omens y un servidor José Francisco Rivera y ahora pasamos la página a la Liga Americana. Interesante serie con dos historias hasta el momento diferentes. En Baltimore, el conjunto de los Orioles no pudo. El equipo de los Rangers de Texas, John, le ganó los dos juegos a los Orioles de visitantes. Una serie que en el papel lucía pareja. Sabíamos que iba a ser difícil para el conjunto de Baltimore. El tema de la experiencia o la falta de experiencia de un talentoso grupo de peloteros e incluso de un manager que no tenía esta participación o experiencia en la post-temporada, enfrentando a un zorro viejo como Bruce Bochy y este equipo de los Rangers, que es un conjunto poderoso, con buen bateo, con ofensiva, pero con algunas dudas en cuanto al picheo. John, hasta ahora Texas dominando ampliamente el equipo de los Orioles. Sí, señor, una serie que ya se pone en términos claros y precisos. Se pone que Texas tiene que de tres juegos ganar tan solo uno para avanzar hacia la siguiente eliminación por el campeonato de la Liga Americana. Pero siempre ha sido juego, los dos juegos han sido juegos donde ha habido un alto carretaje y donde demuestra que los equipos tendrán que afinar un poco más todas estas cosas. Aquí entra siempre la polémica, José Francisco, de que si el descanso fue bueno o fue malo para el equipo de Baltimore que estuvo esperando. Pero yo creo que independientemente del descanso o no, el equipo de Texas ha sido arrollador hasta este momento. Han sabido hacer las cosas y los jugadores novatos, como el caso del día de ayer de Grayson Rodríguez, pues fue atacado impunemente por el equipo de Texas. Bueno, un equipo de los Rangers con esta característica, John. Este equipo bateó durante toda la temporada. Es una ofensiva prácticamente imparable con un Cody Seager, con un Samian, con este muchacho Carter también que ahora está destacando en el jardín izquierdo, con Jonah Heim, con John. Es decir, bueno, ni hablar a Dolis García. Este es un equipo que batea, este es un carro de leña. Pero teníamos la incógnita del tema del picheo y fíjate que Baltimore logró batear al final del encuentro en el segundo compromiso. Pero mientras este equipo de Texas batee, John, parece que el picheo no va a importar mucho. Así es, así es. Y las perspectivas, bueno, están muy claras. Tras un día de descanso, el día de hoy, pues van a tener que continuar la serie ya enfrentándose Nathan Heovaldi, que iría en contra de Dan Kramer, que sería el pitcher que yo pensaba que iba a ser el abridor del segundo juego, pero fue el manager decidió irse por Grayson Rodríguez. Pero la serie se muda a Minnesota, donde va a haber también un cambio de escenario. Vamos a ver cómo reaccionan los equipos. Sí, vamos a ver. Ahora se van a Arlington para jugar los Rangers en casa, recibiendo en el Globe Life Field al conjunto de los Orioles de Baltimore. Y la otra serie se va a Minneapolis, en el Target Field. Correcto. El equipo de los Twins va a recibir la visita de los Astros de Houston. Bueno, Carlos Correa, ante su ex equipo, estuvo brillante en el segundo encuentro. Fue la pieza clave a la ofensiva en el juego número dos de esta serie. Y Pablo López estuvo fantástico desde la lomita para el conjunto de los Twins, lanzando de manera extraordinaria ante esta balanceada ofensiva de los Astros de Houston. La serie está una victoria por lado, se mudan a Minneapolis. ¿Qué podemos esperar, John? ¿Qué vaticinas? ¿Tú crees que el conjunto de Minnesota tenga la capacidad como para recuperarse después de esa primera victoria y haber igualado las acciones y aprovechar la condición de casa para ganar esta serie? Sí, puede ser probable, José Francisco. El equipo de Minnesota va a salir el día de mañana con Sonny Gray, enfrentando a Cristian Javier. Javier y Valdés no han estado tan a la altura últimamente, como lo fueron en los años anteriores o en la temporada regular. El mismo Javier ha tenido bastantes altos y bajos. Y después viene un juego donde ambos equipos van a tener que buscar, inventar abridores. Así que cualquier cosa podría ocurrir en este tipo de contexto. Carlos Correa, como tú bien lo dijiste, José Francisco, es un jugador de playoff, es un jugador para eso, para eso lo contrataron. Y bueno, ese ao final también fue algo extraordinario. Nos dio un banquete con eso, además de su bateo demoledor. Ayer, después del juego, lo entrevistaban en la transmisión de Fox Sports 1 y le decía, si no me equivoco, era Tom Berducci quien lo entrevistaba, y le decía, hoy pasaste a Derrick Gitter y al Big Papi en la cantidad de carreras empujadas en post-temporada. Y Carlos Correa, sorprendido, decía, wow, no lo sabía. Carlos Correa es un hombre muy humilde, un extraordinario pelotero y un extraordinario ser humano, un muchacho que siempre nos ha tratado de una manera muy amable, que siempre ha sido el mismo, que ha sido sencillo, que es muy educado, muy bien educado. Y ayer, en una muestra de esa humildad que él tiene, quedaba sorprendido ante el reportero y le decía, wow, no lo sabía y qué bueno saber este dato. Para mí es algo muy importante porque son peloteros con los cuales yo crecí viéndolos jugar y ahora saber que los he pasado es para mí un logro muy importante, decía el propio Carlos Correa. Este es un muchacho que, yo me lo imagino, John, recuerda que él vive en Houston, o al menos mientras estuvo con los astros siempre tuvo su residencia allí, se casó cuando estaba en Houston, tuvo su primer hijo, nació cuando él estaba en Houston, allí tenía fijada su residencia. Yo me imagino que en el plano deportivo debe ser complicado para él ganarle a su ex equipo y sobre todo tener que ser el villano ante una afición que tanto lo quiso. Sí, así es, y esa coincidencia divina, pues digo yo, del destino le da un poco de sazón a todas estas cosas porque siempre las miradas estaban sobre ese encuentro de Carlos Correa con el equipo de Houston. Pero, sin embargo, a todas estas cosas yo creo que aquí todavía las cosas no están definitivamente nada definitivas. No, a ver, John, Christian Javier no ha sido consistente este año, ha sido un lanzador de altas y bajas. Yo creo que este va a ser el juego clave para el equipo de los astros. El juego siguiente, cuando tú decías los equipos no saben con cuáles abridores o al menos sería una incertidumbre hasta ahora saber los pitchers, yo creo que Houston tendría ventaja porque los astros tienen tres importantes opciones que son Urquidy, JP Friends y Hunter Brown. Son tres pitchers buenos, rendidores, que hicieron buen trabajo o han hecho buen trabajo. En el caso de Urquidy estuvo un rato largo lesionado, pero Hunter Brown y JP Friends, aunque son novatos, demostraron que tienen talento. Así que yo creo que eso podría ser clave para los astros, a pesar de que ese juego también sería en Minneapolis. Yo creo que esta serie se puso sumamente interesante y tomó un matiz. Y liste en el clavo, José. El ganador del juego entre Sonny Gray y Javier, pareciera que va a marcar la diferencia de quién es el que se va a llevar la serie. Ese juego es el juego diferencial, porque caer en el juego ese que acabamos de decir, de los pitchers que no se saben, y después caer en Berlander nuevamente. Entonces, el equipo de Minnesota debe, y en Houston, el equipo de Minnesota debe tratar de ganar este juego a toda costa para tener serias aspiraciones de poderse llevar todo esto. Exactamente. Recuerden que nosotros vamos a continuar con nuestra cobertura de la Liga Nacional. Está Carlos Baerga cubriendo la serie entre los Fields de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. Ya, Dios mediante, estará de regreso nuestra compañera Susy Jiménez. Y aquí vamos a seguir John y un servidor también pendientes de la actividad de la Liga Americana. Así que el martes continúa la acción con el tercer duelo en ambos casos. Ahora uno en Texas, pero en Arlington, la casa de los Rangers, y la otra serie que estaba en Texas se muda a Minneapolis, exactamente a la casa de los mellizos de Minnesota para recibir a los ásteros de Houston. Dos series que realmente a mí me han parecido muy interesantes. Yo pensaba que Baltimore le iba a ganar a Texas. Ahora es muy cuesta arriba la situación para el conjunto de los Orioles. En el caso de Houston, yo particularmente pensé que iba a ganar fácilmente ante los mellizos, pero de igual manera dijimos, John, que el juego clave para Minnesota era ganar con la presencia de Pablo López en la lomita. Y el pitcher venezolano cumplió con una extraordinaria presentación ante los ásteros. Bueno, llegamos al final, John. Nos despedimos. Les damos las gracias por habernos acompañado en el Dogout a través de Canela TV. Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Homes y un servidor José Francisco Rivera. Recuerden descargar la aplicación de Canela TV para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.